Oh, que hola mi mamil, que quiere filmar para meterlo en un video en el iPad Youtube, wey Quiere meter un video en Youtube para que allá lo puedan ver en internet Dile, hola mamá Irma Dile, hola abuela Hola mamá Irma, dile así, hola, hola Dile, hola abuela Les mando saludos a mis primos Dile, es la una de la tarde y mi mamá no me ha bañado Dile pronto voy a ir a México Shakira dile pronto voy a ir a México Dile mami, dile Shakira, di algo Shakira, te hablan Shakira, a ver te hablan Shakira Te hablan, te hablan tu mamá Te hablan tu abuela Irma Déjame subo el volumen Shakira dile hola abuela Irma Espérame, a ver ahí, ahí habla con Shakira Hola Dile, ya voy a ir a México Voy a ir a México con mi mamá Nancy A visitarte Te van a cortar la pata ya No Dile, ya no cortan patas Ya no cortan patas Ya no matan allá ¿Verdad que no mami? A tu papá sí, ¿verdad? Dile, voy a ver a mis primos Yo voy a ir a tener otro papá ¿Otro papá? Dos papados a tener ¿Ya vas a tener otro papá mami? ¿Ya? Voy a ir a tener otro papá ¿Verdad que no Shakira? Nancy, levanta la cara No, estoy toda greñuda Me vienes agarrada arreglada aquí Ajá Sí Nice No, estoy viendo como que te van los huesotos Que tienes ahí en el pico de su hueso ¿Estás viendo huesuda y cachetona? Huesuda y cachetona Esa es del cumpleaños Del cumpleaños Ah, del cumpleaños Esa es del cumpleaños El que se encueró en la borrachera última ¿Cuál que me encuerré? Cuando se le fue a su marido a la cárcel No, manches Se le fue a mi marido a la cárcel Mande, te escucho A ver, dime Ajá, te la paso, Nancy Bueno, manito Bueno, mami Está borracha Nancy No, es Memo, mami Es Memo el que está diciendo No es cierto, es Nancy Está borracha No, te habla Dice que yo Dice que yo dije que es su abuela No Sí, es cierto No, mira, te paso a Miguel ¿Qué pasa? Abuela No se enojo a tu abuela ¿Verdad que no? ¿Fue Memo? No, fue Memo No No, fue Nancy No, yo no fui ¿Ya viste? Es el nuevo panzón Sí ¿Ya viste? Te vamos a cambiar por otro Para que se te quite ¿Por otro panzón o por otro más? No, otro mejor Sí, mami, ¿qué haces? Ya estás trabajando tan temprano Ya estás trabajando tan temprano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?